Mal inicio para la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes que cayó fuera de casa con el Madrid por 1-0. Justo lo contrario que el Alcobendas Sport que comenzó ganando fuera de casa 0-1 al San Fernando en lo que supone un inicio de liga fulgurante para el máximo representante del fútbol alcobendense. No estuvo mal el inicio del debutante Colmenar Viejo que empató en su feudo a uno frente a un gran rival, el Rayo Vallecano B. Por último en el derbi local, el galáctico Pegaso de Tres Cantos le ganó 1-0 al Santana de Fuencarral. Tras esta jornada, el Pinto lidera la clasificación de tercera división.